Sí, muy buenas noches. Como cada lunes, bueno, hacía unos cuantos lunes, un lunes no estábamos, pero como cada lunes estamos aquí, una vez más aquí en su canal de Pelota Cubana. Hoy tenemos a Néstor Cortés. Un invitado, Lugo. ¿Quién va a estar entrando? ¿Quién va a estar entrando? Un poquito tarde porque están jugando las estrellas orientales ahora, le están ganando al glorioso 3 a 1. Está ahí, ¿no? Mustelé que estaba teniendo 3 a 3.33. Está muy bien. Está muy bien. No, no, no solamente eso. Y Maya, Maya está fichando, es tercero en la liga en efectividad, con efectividad de 2.79. Negrín es empatado por el líder en victoria. Sí, con 3. Y es tercero en ponche, creo, con... ¿cuánto tiene? 21. No, como 30 ponche tiene, si no me equivoco. Como 30 ponche tiene. 30 es en Negrín. Exacto, exacto. Vamos, bueno, vamos a compartir. Ya llega en un ratico, en un ratico llega Néstor. Estamos esperando que se acabe el juego, el juego ya de las estrellas, que se debe acabar en cualquier momento. Sí. Vamos a conversar, porque hay mucho, mucho para hablar. Hemos estado un tiempo, un tiempo sin programa. Cogimos el COVID. Los dos. Cogimos el COVID. Gracias a Dios no nos dio nada. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Los que no están de vuelta son industriales, que hoy más gente dieron positivo. Tengo 12 casos en total, tiene industriales. No va a jugar más pelota industrial en el 2020. Hasta el 2021 no va a jugar más industriales. Eso es lo que yo. Y le pasó algo como a los Marlins. Que eran 18. Y le pasó algo como a los Marlins. Pero bueno, los Marlins vinieron para atrás, fueron a playoff. Y pudieron emparejar todo. Hablando de alguien firmado por la Federación en México, Eribe Largo Arruana, le dieron la baja del equipo porque tenía lesiones. Y por el que tiene diabetes. Supuestamente fue algo mutuo. Los dos llegaron a la... Tú sabes, y le dieron el release a Arroba Arrhena, que estaba bateando. Estaba 33, 10 honrones, 23 jugadas. Todo eso en 29 juegos, porque se perdió también muchos juegos, producto de una lesión en la corba que tenía. Ahora le viene una lesión en las rodillas derechas, más la diabetes. Sobreteramente la salud no ha sido el fuerte. No ha sido el fuerte. No, y el problema es que él tiene diabetes tipo 1. No el tipo 2. El tipo 1 es un poquito más fuerte. Y hay que inyectarse insulina, porque acuérdate que el tipo 1, el cuerpo no produce. Y tú eres doctor, ahora. Ya tú sabes. Tú eres doctor, imagínate tú. El tipo lo cogió ahí. Coño, un saludo para Felito, un saludo para Adrián. Oye, gracias por estar ahí. Vamos a tener hoy, como ya les dije, a Néstor Cortés. Estamos solamente esperando que se acabe, que se acabe el juego. El tipo de Batabano. Bueno, de Jaili, de verdad. Ese trío aquí en Jaili. Vamos a hablar acerca allá de toda la historia, desde que el muchachito nació en surgideros de Batabano allá en... Eso es más allá de que creo, pero bueno. Habana Campo para estar, ya para jugar más seguro. Y vamos a, tú sabes, vamos a comenzar a comer todo lo que ha hecho. Fue un gran lanzador con Jaili Ajay. Uno de los que llegó a Jaili Ajay a un... No creo que ganaron seis años, pero ellos fueron al campeonato estatal de... Jaili Ajay no van a nunca. No, la ganaron dos veces con Giro. Jaili Ajay no van a. Siguiendo en México, Jaili Ajay está de Champions Battle con 3.40. Dariel es líder en hits con 63. Es segundo en remolcada con 39. El líder tiene 40. Bueno, Arroba Rena era segundo en Rona con 10. Era segundo en Slugging, segundo en OPS. No, y Drake, que estaba en el equipo. Y Drake está ahí en los hits. No, creo que está en todo. Drake es, no. El segundo en doble, está tercero. Drake es un candidato para el jugador más más valioso en el circuito azteca este año. Es de los más, tú sabes, de los más completos. Lo ha hecho todo. Y verdaderamente, bueno, Guasave se va a sentir muchísimo la baja de Arroba Rena porque ellos habían hecho tremendos teamwork. Y el equipo estaba, bueno, está en primer lugar. Y Jaili ajay regresó ayer. Jaili ajay regresó por Arroba Rena. Sí, de una lesión que tenía ayer. Y no lo hizo tan mal. Él tiró 4.1 entradas, le hicieron 4 carreras, le dieron 7 hits, pero él ponchó 5 o 6 en el juego. ¿Cómo él poncha tanta gente en México y en Cuba no? Bueno, él en Cuba mucho tiempo era líder en ponche siempre. Pero desgraciadamente, tú sabes, hay veces que las personas, no sé, yo pienso que los jugadores cubanos, hay veces que pierden el ánimo de jugar. Porque mira, el propio en Tencent está tirando bien en Venezuela. En Venezuela, ¿no? Y cuando tú miras cuántos jugadores no bateaban y salían para jugar en Canadá y metían manos. Y un y es Kiduriel. Fue champion battle. Fue champion battle. Aunque no creo que ese sea un caso de que no tenía, tú sabes, de que no tenía... No, pero es que es un pelotero muy subvalorado. Tuvo buen carrera en la seleccionada, pero la cosa es que todo el mundo lo compara con su papá y sus hermanos. Eso no es una comparación justa. Pero él fue a juego de estrellas, dio más de 1000 hits en Cuba, ganó un juguante oro en Cuba. Y cuando salió a jugar al fin, en el primer 12, batió. No, y fue a ganar y fue a champion battle. Sí, te digo. Y fue a ganar y fue a champion battle. Es una liga donde cada vez... Que es mejor que la seleccionada. No, es una liga donde cada vez que Cuba va, no gana. Sí, no, y él me dijo eso. Me dijo, oye... Hablando de la serie también, de la serie también, bueno, César Prieto acabó de implantar otro récord. El récord en hits para 75 juegos estaba en poder de Amao Zamora. Ya 118 hits, César Prieto lo rompió y aún faltan muchísimos partidos. Ese hit, ese récord va a seguir caminando. Y la pregunta es, si jugaría en 90 juegos, ¿le daría a César para romper el récord de Michel Enrique? He dado 200 hits más, 90 juegos fácil. Es una liga que verdaderamente él está por encima de la liga. Correa ha demostrado que está muy por encima de la liga también. el líder de los drones. Había rumores que Venezuela está interesado en Billy, en el Billy como le dicen, pero nada concretó. Colombia, Javá Morales de Colombia, Ruiz Silva, Ruiz está encendido. Bateando 3-0-5, lidera Colombia en Hico 25, 10 impulsadas, 1 para la calle, 16 anotadas. No, él es el spark plug del equipo. Bueno, desgraciadamente, desgraciadamente, Dairon Blanco ya no está en el equipo, le dieron release. Un saludo, un saludo para Jorge Vázquez, un saludo, un saludo a mi hermanazo. No, también solamente Rubi, Pedro Chimendía está imbateable, 3-0. Pedrito, el Sachi. Sí, el Sachi. Un saludo, un saludo para todos ellos ya si nos están mirando. No, 3-0, una efectividad por debajo de dos. Misabel también está, que ganó ayer, tiró 5 contra ayer. El niño de oro. El niño de oro. El niño de oro. Que estaba aquí con nosotros el otro día. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí antes, antes del COVID. Sí. Sí. Nos metimos que como 15 días con el COVID. 15 días, sí. Bueno, no es que estaba tan enfermo, es que no me daba ánimo de hacer nada. Sí, a mí no me dio ni catarno ni nada. A mí lo que me dio fue los dolores en las extremidades. No, a mí, tú sabes, lo que te tira en la cama y eso, pero ya gracias a Dios. Salió bien y no se lo pega a nadie, además al tipo este. Después de la entrevista que tuvimos con The Spine, creo que fue el último día que estuvimos juntos. Fue The Spine que lo pegó. Te ocupas de The Spine, de estar en los trajos de Corea. No, no, no. Y nos lo pegó. Un saludo para... Eso fue posiblemente que yo lo cogí en el trabajo, como hay mucha gente en el aeropuerto. Y no está alrededor de la gente siempre. Y viniste aquí a pegarlo para cada uno. Sí. Oye, un saludo de verdad a todos los que están ahí. Estamos esperando que llegue, bueno, que se acabe el Juego de las Estrellas para tener aquí en vivo a Néstor Cortés. Zurdo, jugador con experiencia en la desliga, con los yanquis, con los marineros. Hablamos de Javier Cano, ¿no? No, no hemos hablado. Javier Cano está lidiando a Puerto Rico en el juego salvado. Ayer tuvo tremenda salida, un salvamento de dos entradas. Poncho tres. Entró con la base llena. Y sin out. Y salió de eso. No, Cano que, bueno, lo tuvimos también aquí en el programa. Una entrevista que fue. Cano que viene este año con Minnesota a tratar de hacer el equipo en el sprint training. Hay muchos brazos vivos jóvenes que van acá. Brady y Romero. Muchas personas siempre comentan que dicen que se hace en un equipo que Cuba no tiene picheo. Yo difiero de eso. Abridores, quizá no, pero el bullpen fuera, uff. Bueno, abridores jóvenes, un Joan Oviedo, un... No, cuando tú tienes a Morejón, tienes a Oviedo, tienes a... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Bolaño. Bolaño. Y estamos hablando de todo el mundo que está tirando de noventa y pico. De noventa y pico. Cuando tienes todos esos jugadores... El bullpen fuera del carajo. Y tienes un bullpen que es una salvajada. El Iván Martínez, el Iván Moinello, vas a tener Raíces de la Iglesia, vas a tener Joan López, vas a tener Miguel Romero, vas a tener Vlad y Jenny Elkanon. Y vas a tener jugadores experimentados abriéndote juegos como The Spine, como Ariel Miranda. Bueno, The Spine dijo que no jugó. Bueno, The Spine no, pero te digo, sí. En un mundo ideal. Miranda, un Lázaro Blanco. Miranda que está... Que hay muchos reportes que puede jugar en Corea. Bueno, yo... Sería compañero, sería compañero de José Miguel. Yo hablé con Ji Ho Yu y Ji Ho Yu, el señor que está en cargo de John Jabnus ahí en Corea. Él es un reportero por ellos. Él me confirmó que sí, Doosan tiene mucho interés en Ariel Miranda. No ha firmado todavía, pero es muy probable que él firme con... Otro que firmó en Asia es Dariel Álvarez. Con los Ibarki Astro Planets, la Liga Independiente de Japón. Ya, de Japón. Ahí donde jugó esta gente. Sí, Pacheco. Sí, toda esa gente. Esa gente jugó en Asia. No, pero... Bueno, para mí que él va para allá, para que los equipos japoneses lo ven y si batean, lo suben. Le dan un chance. Henry estaba supuesto ahí para allá el año pasado, para un equipo independiente, pero decidió jugar en México. Hay que ver, tú sabes, porque económicamente no sé que te puede, ya que te puede dar un equipo independiente en Japón. No creo que pague más que la Liga Americana de Béisbol, pero... De Béisbol. No, no se jugó, no. Y tienes la oportunidad también de que te están mirando los equipos grandes. Sí, un equipo en Corea, te afirmo, un equipo en Taipei. En Taipei, de hecho, salieron rumores esta semana acerca de Kendri, ya de Kendri Morales pudiendo jugar en Taipei. Varias fuentes desmintieron eso. No creo que Kendri... Bueno, económicamente no creo que Kendri le haga falta jugar en ningún lugar. Kendri es el dueño de medios Miami en casa. No creo que le haga... Tú sabes que... La cosa es que tú tienes que mirar cuál fue la fuente que lo reportó. No, el problema es que los reportaron los taipeyanos, fueron los primeros que los reportaron. Y de ahí salieron después ya todo el mundo con el copipega. Sí. Pero incluso... Varias fuentes han dicho que no. No, no, hasta el propio equipo en Taipei dijo que no, que van a firmar un jugador de los Yankees. No sé, no dijeron quién es, pero que es un jugador que juega... Sí, que sea más versátil, que sea más versátil, que los juega a varias posiciones. Que los juega a ayudar más defensivamente. Lo que ya Kendri es un designado prácticamente. Y yo no creo que tuviera motivación para jugar en Taipei. ¿Para qué? Hablando de motivación, ¿qué tú crees Céspedes este año? ¿Recibirá alguna...? El contrato que me imagino que recibirá Céspedes es de invitación al sprint training. Creo que sí, puede ser eso, pero... Porque no creo que nadie le vaya a dar dinero. Ahora Céspedes motivado y sano, todavía es un jugador de alto nivel. Ahí está, pero ahí está la palabra clave. Céspedes motivado y sano. Yo creo que después del año pasado, él puede estar motivado a jugar. Bueno, Don Estelar no nos dijo que él está motivado por... Ojalá, ojalá porque Céspedes motivado y sano es un jugador top. Es un jugador top. Alguien que está motivado y sano es Yaciel Puig. Yaciel Puig. Demasiado motivado. Demasiado motivado, pero... Con los Toros del Este, que tienen un equipo de grandes liga en el terreno. Un equipazo. Garizanche, Pidal Bruján, que es un... No, de los mejores prospectos que tiene Tampa. Sí. De los mejores prospectos que tiene Tampa. Tienen a... No, no, y el picheo. Raúl Bardet, tienen a... No, de hecho, ya los Toros están calcificados. No, hace tiempo. Ya los Toros están calificados. Ellos y las Águilas. Mejor equipo de Dominicana. No, no, y no solamente este muchacho de Don Yankee está avanzando en el domingo Germán. Están avanzando bien con ellos. No, no, esa gente tiene... No, no, hay muchas. Este año, este año, bueno, ya lo habíamos ya conversado que producto del COVID y producto de no haber liga menor el año pasado, las ligas, las ligas en menales iban a estar con muchísimo talento y bueno, ha sido el caso, muchísimo grandes liga. No, no, y eso se sabrón que no hubo un clásico mundial, porque si hubiese tenido un clásico mundial, hubieran jugado más. Y el propio Cano lo activaron hoy las estrellas orientales. Bueno, lo que el preolímpico se está hablando para si no se hace, si no se hace en los Estados Unidos, se iba a hacer. Incluso había rumores de hacerlo en Cuba, de hacerlo en Cuba. ¿Quién va a ir a Cuba a un preolímpico? Bueno. ¿La condición de los estadios es eso? No hay más nadie que se haga cargo del preolímpico. Si no se hacía como al principio, como estaba todo planeado para hacerse en Arizona, si no se puede hacer por una cosa o por otra, el nuevo día, el periódico puertorriqueño reportó que la Federación Mundial de Béisbol estaba con Cuba cuadrando para un posible vacado. Bueno, yo sí, 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 yo hacen eso en Cuba, yo voy. Yo voy. Bueno. No sé para qué tú vas, pero bueno. No, para verlo, yo creo que un poco es un creación de la Federación Internacional de Cuba, no estoy tan seguro. Pero la Federación Mundial de Cuba no creo que tiene nada. No, imagínate tú. Ni el saludo cuando llegue, creo. Ni los buenos días. Para ustedes que están ahí, muchísimas gracias por estar ahí. En un momento llega Néstor Cortés. Estamos esperando, estamos esperando que se acabe el partido de las estrellas. Para tener aquí a Néstor Cortés en vivo y en directo. Aquí un ratico conversar sobre los inicios de él desde que salió de Batabanó hasta que llegó a Grandes Ligas y conversar ahora porque tiene un contrato con los Yankees otra vez. Sí, de combinación. O sea, va a estar por tercera vez con los Yankees. No, y también vamos a comenzar de hablar de 2018 cuando los Orioles los... Los reclamaron en la Regla 5. Hablando de Regla 5, hace unos días fue el llamado draft de la Regla 5. El único cubano que, ya que estuvo involucrado, fue Joel Yankee, que el Cincinnati lo tomó en las rondas de Liga Menor. Sí. En las rondas de Liga Menor. Además de eso, nada así grande que reportar. Algo que no tocamos fue Rubney firmando en Asia, con eso en Japón. En Japón, con Rakuten. Sí, con Rakuten. Es el segundo cubano nacido en Cuba, se juega en Rakuten. Feliz Pérez fue el primero. Feliz Pérez fue el primero. Y Gaby Sánchez, que es cubano americano. Sí, pero bueno. Sí, también. Por eso te dije ya que... Nacido en Cuba. Ya que ha nacido en Cuba. Gaby. Un saludo, un saludo para Joan Pino. Un saludo, mi hermano. Joan Pino, ¿cómo estás, mi hermano? Segunda base de matanza con mucha historia, con mucha historia en si juega o no juega. Un saludo, mi hermanazo. Oye, hablando de Joan Pino, tuve la posibilidad de ver... El martes, el martes tuve la posibilidad de ver en el Real Café a Sandy Gastón. Estuve hablando con Sandy, que está entrenando con Miles. Vamos a decirlo. Y vamos a ponernos de acuerdo para tenerlo aquí en vivo. Un saludo también para Joan Anderson, mi hermanazo. ¿Cómo estás, mi hermano? La Astuna está ahí fajada y metiendo manos. No, Rafael Diñera está batiendo con una puerta. Tiene 18 para la calle el tipo. No, la Astuna tiene muy buen equipo. Hay que ver si el picheo, si el picheo les da. Porque ahora se va ya Carlos Juan Viera, que ya debe estar en México. Ya Viera. Él y... Y Avilés. Y Avilés. Pero hablando de Pino, él tiene un prospecto, un muchacho que es un zurdo. Raquel y Rubi. Que es un zurdo como de 15, 16 años. Que tiene casi tirado 90 mil porra. Y tiene tremendo guando. Hablando, bueno, hablando de la serie nacional, la Astuna, que ya está hablando con Joan. Está tercero. Solamente Grama y Santi Espíritus, que está primero. Ahora mismo. Dice, eso es lo que nos mata el picheo. Sí. Y ya Viera está en México. Ese es el problema. Porque ofensivamente... Y ese ha sido siempre el talón de Aquiles de la Astuna. Porque ofensivamente, bueno, los leñadores. Nadie batea más que la Astuna. Nadie batea más que la Astuna. Pero el picheo... Tiene la distinción de ser subcampeón de la serie nacional. Y estaban ahí. Un gira aquí, un gira allá. Y ellos ganan ese juego. La Astuna siempre... La Astuna siempre han bateado. Un equipazo. Desde lo... Imagínate. Y no lo vamos a ir a... Y no lo vamos a ir tan para atrás. Pero desde los Urrutia, los Pedrosos... Bueno, Daniel Castro, que siempre ha estado ahí. Desde que inauguraron la Astuna. Sí. Desde que inauguraron la Astuna. Daniel Castro... Un equipazo. Desde que inauguraron la selección... Santispíritu... Santispíritu está en primer lugar. Y Santispíritu es lo contrario de la Astuna. El picheo de Santispíritu es el que lo ha llevado. No, han tenido bateos. Porque los Urieles... Sí, pero no. Pero ahora mismo... Y un saludo para Víctor García desde Managua. Saludos. Dice que aquí está... Aquí está lanzando Lázaro Blanco. Muy bien. 4-0 a Chinandega en el cuarto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Incluso hay a ver... Lázaro Blanco, Adrián Moreno, Junior Paumiel... Rainier Roque ha regresado. Rainier Roque ha regresado. Efectividad de 2.8. Hace cuánto no tiraba... Hace 10 años casi. Hace casi una década que el rol no... Sí, sí, sí. Ya que el rol no se subía en un montículo. De verdad que sí. Y hablando de Serie Nacional, le vamos a saludar a Fede Cepeda que sacudió su 400 doble en Serie Nacional. El único jugador de Serie Nacional que tiene 300 honrones. 400 dobles. 2.000 hit y 1.000 impulsados. Y 1.000 impulsados. El único. El único. En la historia de Serie Nacional. Un saludo. Un saludo para Grían Guerra también hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos, mi hermano. Para mí Cepeda ha sido el mejor bateador en la historia. El mejor bateador cubano en la historia contra picheos de primer nivel. Sin duda. Sin duda. En el Clásico Mundial. Él ha paliado el picheo. En todos los clásicos la bateaba. Él le ganó a México solo. En todos los clásicos. Él ha bateado lo que le ha dado la gana. Y le ha dado a todo el mundo. Y Serie del Caribe también. Por eso. Cubano va a ser el que había sin Cepeda. Por eso te digo que es, para mí, Cepeda es el mejor bateador en la historia. El mejor bateador cubano en la historia contra picheos de primer nivel. Porque los que jugaban antes jugaban con peloteros amateurs. Y no voy a decir peloteros porque lo estaría rebajando. Pero jugaban con muchos universitarios. Jugaban con muchachos jóvenes. Verdaderamente lo que lograron Cepeda internacionalmente. Hoy en día los universitarios no son fáciles tampoco. Pero hoy en día los universitarios son animales. Antes eran animales. Los de nosotros estaban por arriba. Hoy ellos lucen muy por encima de los de nosotros. Imagínate. Cuando tú tienes a gente con treinta y pico de años en el equipo. El propio. Pero el propio. Esa Lacey. No, no. Max Meyer. Vino de jugar campo corto. A lanzarlo. A lanzarlo. No, pero eso lo han hecho. Michael Lawrence. Se lo trajeron del center field. Y yo recuerdo que. Estos Rodríguez decía. Nos están cogiendo este encer. Y vino tirando noventa y nueve millas. Y yo, bueno, si esto es en serio. Si esto es en serio. ¿Qué sabe esto, Rodríguez? Entonces. El talento. Y ahí es donde yo me quiero parar. Porque. Hablar de César Prieto. César Prieto fue. Mundial juvenil. Junto con Tristan Casas. Sí. Junto. Con Jared Kellenick. El mejor prospecto. El mejor prospecto de los Mets. Y nueve otros. Y nueve jugadores más. Que fueron trasteados en la primera ronda. César Prieto fue. Champion Bates. Es decir. César Prieto estaba a ese nivel. Y bueno. Lo ha demostrado. Seguía bateando muchísimo. No, no, no. Pero. Sin duda. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese sido de César Prieto? Con ese talento. Yo quiero verlo. Este. Con el entrenamiento. Con la alimentación. Con todo lo que tuvieron. Estos muchachos de primera ronda. No, el. Uf. Mira. Yo. Yo lo que estoy muy curioso. Es ver César jugar. En la Liga Mexicana de Juegos. Yo sé que él. Que él va a batear ahí. Pero es que yo quiero verlo ahí. A ver. Un saludo para José Boris. Que dice. Saludos hermano. Granma es el segundo equipo. Que más batea en la serie. Y eso. Y eso. Es verdad. Sin The Spinex. Ya. Se pierden Avilés. Y sin Roel. El santo. Y sin Roel. Pero tienen a Lázaro Cedeño. Que es un. Y perdiendo. A Lázaro Blanco. Que está en Nicaragua también. Sí. También. También. Y eso es algo que. La serie nacional. Se debería. Sentar. Y pensar. Si ellos van a hacer. Ellos van a. A quitarle. Los peloteros. Tú sabes. De todos los equipos. Para sacarlo. Y dejar la serie nacional. Jugando. Es una cuestión. Sí. Pero. Si tú le quitas. A todos los equipos. Los mejores jugadores. No hay. Ahora mismo. No hay nivel. En la serie. No hay nivel. Y si tú le quitas. Los dos o tres jugadores. Jugadores. Que. Que tienen. La posibilidad. De levantar un poquito el nivel. Y tú se los quitas. Y los mandas para otros equipos. Ya para. Para otra liga. Eso se queda todavía. Sí. Pero eso. Eso es. Es una fuente de dinero. Para la serie. Para la federación. Sí. Pero me refiero que. Sí. Cuando tú lo miras deportivamente. Estás acabando con la liga. Ahora. Lo que. Lo que yo estoy curioso. Es que va a pasar con Cuba. Y. La liga de Caribe. Porque. Hay un punto que. Ni. 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 No van a incluir. En la serie de Caribe también. Entonces. ¿Qué va a hacer Cuba? Cuba. Va a jugar. Va a jugar con Venezuela. Unos juegos de la APA. Eso ya. Puede ser. Eso es lo que va a jugar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Un saludo. Un saludo también para Juan Francisco Macho. Ya desde. Desde Puerto Rico. Un saludazo. Gracias por estar ahí. Dice. Grían Guerra. Que yo diría que Cepeda ha sido un bateador. Que los pitchers lo han respetado mucho. Y ha tenido que esforzarse. Para no entrarle demasiado. Al medio. De ahí tantas bases por bola. No. Yo pienso que. Que no es que lo han respetado. Es que el hombre se para ahí. Y si no se la tiran para ahí. Sí. No le hace swing. Y no. Y se ha ganado. Y en una. Y en una serie. En un campeonato. Donde la zona de strike es de este tamaño. Sí. Es una salbaja. La zona de strike de Cuba. Sí. Por eso los. Cuando salen. Van a jugar a hacer el cari. Y dicen. ¿Qué es esto? Los pitchers. Los mismos pitchers. Los pitchers dicen. No. Eso es strike. No. Eso es bola. No. Y. Es que la zona de strike en Cuba es más alta. La zona de strike en Cuba no la entienden ni los mismos árbitros. Sí. Porque no hay consistencia. Entonces es demasiado amplia. Es un cuadrado que. Sí. El Caribe. Ellos tienen problemas. Porque no. Con la pelota baja. Porque ahí es strike. Y en Cuba no es strike. Luego los propios. Me miran al árbitro y dicen. Cuando le pasa una pelota por la rodilla. Y dicen. Eso es una zona de strike. Y estamos aquí esperando. Estamos aquí esperando. Por. Néstor. Néstor Cortés. Estábamos esperando que terminara el juego. El juego de las estrellas. ¿En qué neta? El juego. El juego de las estrellas. Para. Porque Néstor va a salir ya prácticamente del juego. Para hablar. Aquí con nosotros. So. Compartan. Lo que ya Néstor viene por ahí. Hablando de. Están en la quinta entrada. Ah. Están en la quinta entrada. No creo que podamos tener a Néstor en vivo. Si no. Lo. Lo guardamos para la próxima semana o algo. Pero bueno. Me digo. Mientras tanto. Vamos a seguir. A seguir conversando. Ya de béisbol. Y acerca de. De lo que está pasando. Puig. ¿Dónde tú piensas que termine jugando Puig? No sé. De verdad. De verdad no sé. Puig recibió el año. El año pasado. Oferta de los Marlins. Oferta. Bueno. Firmó con Atlanta. Recibió varias ofertas. Recibió oferta de. Japón. De Corea. De Corea. Disculpe. No Japón. Ya con Kibun. Sí. Dice. Brote en Cuba. No se respeta la serie nacional. Porque el gobierno le interesa más los contratos que la misma serie. Por eso es que no tiene calidad. Es verdad. Y. Y eso es lo que estábamos conversando. Si tú. Una serie que verdaderamente dista muchísimo del nivel que tenía hace unos años. Y tú coges a los mejores jugadores. A los mejores jugadores. Y los quita. Entonces. ¿Cómo va a quedar eso? Y vamos a darle un saludo a Yadid Drake. Que ya está por ahí. El saludo. El drake. Un saludazo a mi hermano. Tremendo. De verdad. Gracias por estar ahí. Un bate. Un bate. Lo que nos dijiste cuando empezamos. Cuando empezamos estos programas. Que tú fuiste uno ya. Vaya. Tuviste. Tuviste la oportunidad de ser de los primeros. Que ibas a meter manos en México. Bueno. Mira ahí. Ahí están los números. Verdaderamente. El MVP. El MVP de los acodoneros. No. El MVP de la abriga. Por si tú miras los números. Si no. Entre Eddie. Y Dariel. Se tiene que ejecutir. El Dariel. Y Yadid puede discutir el MVP. Hay muchísimos. Cubanos. Hay muchísimos cubanos bateando en México. Pero. Cuando tú miras. En todos los departamentos. Hay un nombre que es constante. Yadid. Está bateando. Ya que ya. Tres treinta y pico. Tres treinta y pico. El segundo. El segundo en doble. Como tercero en Gil. Y el Joron está entre los primeros cinco. Entre los primeros. Es rembocada. Es imparable. En todo. Verdaderamente. No, no, no. Sería bueno. No, no creo que le vaya a dar. Y la bujía de la ofensiva de ellos es. El trade. De nada que sí. No. Cuando tú miras ese equipo. Ese equipo de los algodoneros. Cuando. Cuando tú veías que era el Grillo. Él. Jesse Castillo. Sí. Entonces. Tremendo. Laino. Pero. ¿Jugará Yadid en Cuba? No creo. Este año. Bueno. Faltan como tres subseries. Faltan. Sí. Para que se acabe. Para que se acabe. En México. El campeonato regular. Sí. De ahí viene después. La postemporada. Sí. Depende de lo que pase. Puede haber serie del Caribe. Puede. No. Va a haber serie del Caribe. Pero para Yadid me refiero. Y hay que ver. Hay que ver. Todas las decisiones. La serie. La Confederación del Caribe. Estaba expuesto. Ir a Cuba. Y hablar con ellos. El año pasado. En marzo. Para hablar. Sobre una miembecia. En pleno. Cuba no va a jugar más nunca. En la serie del Caribe. En que esté a apoyo. Cuba no va a jugar más nunca. A serie del Caribe. Desgraciadamente. Porque Cuba. No quiso jugar serie del Caribe. Hay que hablarlo así. Y salió. Soy ingenio. A criticar a Pueyo. Un tipo que. Una persona que ha hecho más por el periódico cubano. Que mismo ingenio. Que mismo ingenio. De verdad no se puede decir que no va a jugar nunca. Porque en el futuro. No sabe si. Si hay. Porque ellos iban a aplicar. Mientras Pueyo esté ahí. Después. Después de lo que le dice Eugenio. No creo. No creo que le den otro chance. Ellos iban a aplicar. Por la miembrosía en plena. Ahora. Con esta administración. Nunca sabes. Porque ahí sí. El problema era. Con el embargo. Si ellos pueden conseguir una licencia general. Pueden jugar. Incluso los peloteros ya están jugando. Pero fue la misma licencia que supuestamente buscaron. Para los contratos. Sí. Que me pusieron que la federación. No era del gobierno. Que era una. No, no, no. Es la misma licencia que cogen para el clásico mundial. Sí. Sí, pero. Pero eso es. Eso era para jugar de invitado. Cuando es en pleno. Sí. Cuando es en pleno. Entonces. Viene bajo la ley. Porque no puede ser una licencia en pleno. Porque si es en pleno. Tiene los mismos derechos. Sí. Sí. Y entonces. Bueno. En esta administración. Eso no. Bueno. No pasó de hecho. No, no, no. Con esta nueva administración que viene entrando ahora. Puede pasar. Quizás pase. Pero. Verdaderamente. No creo que puedo. De su mano. Vamos a ver. Tú sabes. Su brazo. A torcer después. El ingenio. Bueno. Puede ser que ellos. Saquen de ingenio. Que han hablado mucho de eso. Desde que. Tiene que ser un niño. Así. Mira. Chiquitico. Sí. Estoy hablando que van a votar. Cuando. Si le das. Si le das. Siempre sigue ahí. Y el dinero va a hablar. Están. Imagínate. Hablando del caso. Bueno. Y estuvimos hablando de. Un preolímpico. Y varios equipos. Y todo el mundo ha armado a su equipo. Sí. Incluso. Incluso. Tú escribiste. Tú sabes. El equipo tuyo. Sí. El cual. El cual diferimos. Y eso es lo bueno. Sí. Ya que hay varios jugadores. Para ser un equipo. Sí. Incluso. Yo personalmente. No veo a Correa. Jugando regular. En ninguno. Pero. ¿Quién puso a Correa en el equipo? No. No. Tú chequeas todas las páginas. Todos los días. Y todos los días. Hay alguien con un equipo. Con una foto de Correa. Tú vas a poner Correa. Por encima de José Miguel. No. De Dayan Viciedo. De Peña. Es que la iniciación. De Henry. Hasta Felipe. Es que primera base. Es la posición más competitiva. Hasta yo jugué a primera base. No. Primera base. No. Tú no juegas ni en su juego. Primera base. Es la posición más competitiva. Que tiene ese equipo. Sí. No. Pero. Algo que no estábamos de acuerdo. Es el primer base. No. 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 No estábamos de acuerdo en el primer base. No estábamos de acuerdo en el center field. Que para mí es Roel. Porque ya. Leóni no juega a center field. Ya. Porque ya tú teniendo a César en el equipo. Segundo base. Pero que mejor primer base que César también. Pero el segundo base. Ellos han jugado así en las competencias nacionales. Ha sido. Roel Santo primero. César el segundo. Porque no tienen a Leóni. Sí. Para mí Leóni. Tiene que jugar regular. No me gusta más. Y desde aquí estoy dando un saludo a Roel también. Pero para mí Leóni tiene que jugar. Me gusta más Roeli porque Roeli es un primer base puro. Y ella Leóni no es primer base puro. Pero Leóni se ha convertido en un toletero. Que juega a jardín derecho. Ya no juega a jardín central. Porque si lo ponen. Se lesiona. Pero ya no juega a jardín central. Por la simple razón de que en Japón. Hay 200 center field. Pero él selecciona. Un chinito flaquito que las coja todas allá atrás. Es lo que sobra en Japón. Sí. Pero ya no es center field. El cuerpo de Jarno es cuerpo de center field. Ahora. Ese equipo puede tener. Mira. Un line up con José Miguel. Con Dayan Misiedo. Con despeine. Incluso yo puse despeine a jardín izquierdo. Para tener el bate de él ahí. Porque yo no voy a sentar. El bate José Miguel. O el bate de. De Viciero. Porque uno va a ser. O Negracial. Negracial. Lo puse en tercera base. Y el capoconto era el grillo. César en segunda. Y el catcher. Ariel Martínez. No. Es que no hay otro catcher que no sea Ariel Martínez. Y Andy Paz. Porque. Bueno. Hasta. Frank Camilo. No. Y hay varias. Viñales. Está bateando. Sí. Atrás del plato. Viñales. Es un desastre. Bueno. Viñales y Alarcón. Es lo mismo que Alarcón. Por eso me quedo con Frank Camilo. Porque. Y Frank Camilo es. Oportuno. Dice. Ya. Grían Guerra. Que. ¿Qué creen de Julio y Gurriel? Si. Si volverá a tener. Un. Un año. O lo que le sucedió. Esto. Es un síntoma de descenso en la producción con el bate. Es bueno. Vamos a ver. Porque. En esta temporada. Atípica. Tú no puedes. De verdad. Juzgar a nadie. Uno por 60 juegos. No puedes juzgar a nadie. Pero. El propio. Pero Julio es que va a llegar siendo un año más viejo. Sí. Y. Mira. Mira. Es una temporada. Atípica. El propio. Nolan Arenado tuvo. Aunque estaba lesionado. Hay que ver. En una temporada. No. Y Julio es que es un jugador de temporada larga. Es un jugador que. Que empieza siempre. Siempre. Que siempre. Tú sabes. Ya que aprovecha. Aprovecha. Esa temporada larga. Como un mes. Incluso. El año anterior. No este. Tú me hizo anterior. En el mes de agosto. No me ato hacia arriba. No, no. No. En el mes de agosto. Acabó con el picheo. Era Julio o agosto. Que le acabó con el picheo de Andelino. No. Julio es que yo pienso. Que desgraciadamente. Yo pienso que lo que le pasó. Este año. Aunque fue atípico. Pienso que va. Lo de este año. Está más cerca. De lo real. Al año antes pasado. Yo no creo que Julio es que vuelva a ser. No. Ojalá que yo esté equivocado. Y venga. Y bate 290. Yo creo que. Y meta 20 para la calle. Ojalá. Yo creo que. Él puede batir todavía 300. O 290. Puede dar sus 18 honrones. Y su 90 remolcada. Y jugar. Buen defensa. En primera base. Acuérdate que también. No. No tenía respaldo de Jordan Álvarez. Jordan Álvarez que viene. Ya que lo he visto corriendo. He visto varios videos de él corriendo. Y hay que. Hay que esperar cómo evolucionan. Esas rodillas. Pero bueno. Jordan este año. Lo que vimos de él. Lo poquito que vimos de él. Ya fue dando honrón. Sí. Jordan un turno bate y tagata. Un turno bate y dale para allá. Jordan es un bate. Que necesita uno en el line up. Eso le quita mucha presión a la gente en el line up. Yo pienso que este año también va a ser. Si el año pasado. Wiseau vino y metió mano. Yo pienso que este año. Wiseau. Va a demostrar que lo que pasó este año no fue casualidad ni cosa de 60 juegos. Y no quiero ver los ajustes que va a hacer Luis Roque. Porque empezó bien y terminó mal. No terminó. Bueno. El nuevo año. El nuevo año lo perdió él. Lo perdió él. No fue que lo ganó el otro. Él lo perdió. El otro lo perdió él. Bueno un saludo para Alejandro Puerto. Alejandro un saludazo mi hermano. Un abrazo. Pero bueno. Es el line up de Wiseau. Cuando tú miras a Tim Anderson. Cuando ves a un Nick Madrigal que debe venir. Que acabó con Cuba. Con un año. En esa serie con Cuba. Y le dio con Ron. Ahí era. Y todo. Yo recuerdo. Estábamos en Carolina. Y mide como 5-1. Pero batea. El tipo tiene muchísimo tacto. Tiene muy buen bate. Se parece mucho a. Tiene muy buen bate. A este muchacho desde los astros. Al Tuve. Sí. Entonces. A José Altuve. Cuando tienes esa combinación. Cuando tienes a Moncada. Tienes al MVP de la liga. Tienes a Pito. Sí. Grandal. Uf. Cuando mira Eloy Jiménez. Luis Robert. Qué chido. Es más. Hay tanto talento en esos jardines. Que no. Mazzara. Nunca llegó a jugar. Incluso. Y hay rumores. Hay rumores de que. Wiseau está atrás de Michael Brantley. Que eso sería una salvajaya. Imagínate. Ponle a Michael Brantley. A ese line no. En el jardín izquierdo va a jugar. Ponle. Bueno. Eloy Jiménez va a cogerla ahí. Decir nada. Porque no coge un fly. No. Pero. Quienes que te va a poner un fly. Si tienes Luis Robert. Tú vas con Luis Robert solo ahí. Y te coge todo el fly. Entonces. Hay que ver. Cómo ese equipo. Con Yolito. Ya. Con Dallas K. Con. Hay que ver. Cómo evoluciona. De la calidad. Cómo evoluciona ese equipo. Pero yo creo que. Que Wiseau este año. Va a demostrar. Que lo que pasó. El año. Ellos firmaron otro. 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 ¿No? Sí. Ellos firmaron alguien ahora. En la temporada muerta. Hay que ver si la rusa. Puede. Bueno. Es buen manager. Un manager comprobado. Ha ganado. Un manager con salón de la fama. Pero un manager con 76 años. Si no me equivoco. Bueno. Eso funcionó con los Marlins. Era. Fue hace ya 15 años. Con los Marlins. Este es otro béisbol. Un béisbol muy rápido. Ajá. Un béisbol muy rápido. Que sigue siendo lento. Mira la contradicción. No sé si la rusa puede aguantar. El béisbol de oficina. Pero. La rusa tiene. ¿Cuántos años que no? Que no me ha llegado. ¿Cinco o seis? Sí. Pero tiene 76. No importa. Sí mira. Y ahí a Alfredo. Alfredo García. Ya no recuerda. Lens Lim. Un tipo súper. Súper. Que infra. Que las personas ni hablan de Lens Lim. Y cuando tú miras. Que ganas 15 juegos. Cuando tú miras. Que ganas 15 juegos. Y te comen. Es parecido a un David Wells. Aunque no es surdo. Es parecido a un David Wells. Un tipo de comentar. Dice Alejandro Puerto. Que si logra mantener la base del equipo pasado. Cuidado. Que ya no serán las sorpresas de la temporada. Para nada. Y tienen el mejor cerrador en el juego. No. Colomé está libre. ¿Está libre? Colomé creo que está libre. Yo creo que Colomé está libre. Está todavía. Y bueno. Y junto con Colomé. Hay muchísima gente libre. Están en el patrín para adelante. Sí. MLB. En los últimos dos años. Ellos están tratando de probar. Con. Con su volación. Porque no están firmando a nadie. Los dueños. La asociación de jugadores. Tiene que hacer algo para el próximo convenio. Para evitar que pase esto. Que eso. Que estamos. Estamos en. Prácticamente ya estamos en 2021. Y hay que hay 100 agentes libres. Ellos. Ellos. Extrañen a Donald Fair. El que se fue Donald Fair. La. La. La asociación. Ha ido para abajo. O sea. La unión. Es mejor dicho. Bueno. Los Marlins. Hablando de. De otro equipo aquí. Los Marlins. Yo veo los Marlins. Que. Aunque. En una división. My battery. No. Pero. En una división. Con Atlanta. Que Atlanta está para. Para ganar la división otra vez. Los Mets. Con dueños nuevos. Que va a gastar dinero. Bueno. Ya firmaron a James McCann. Sí. Entonces. El problema es. Los Marlins tienen picharón. Y los bates para jugando. Derrick Jeter. No ha prometido. Que esto y otro. Tú me vas a decir. Disculpe. Jesús Aguilar. Y Corey Dickerson. No son bates. Que te ganan. Y Gary Cooper. Sí. No son. No son. No son. No son. Esos jugadores. Que te dan el extra. Sí. El extra. Hubiese sido bueno. Si hubiesen ofrecido dinero. Y así el pude. Ellos tienen que. Que gastar. Tienen que. Que combinar. Esa finca joven que tienen. Con un pelotero de impacto. En el line up. Quien sea. Un bata de impacto. Derrick Jeter. Si no. Está haciendo lo mismo. Que han hecho. Toda la. 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 Hay que ver. Ya. La. 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 tienes con qué bueno cuando tú sobrepaga 300 millones por un equipo tú te mereces dónde estás porque incluso los cubanos que contaron el equipo de fútbol o las más teclas ofrecieron 950 cuando el equipo valía 940 tú pagaste 1.2 billones porque si el equipo no lo vale entonces tú llegaste dijiste mentira a la gente porque tú no cambiaste eso para todo que no podía pagarle a nadie por el sobrepago que hiciste después no esperamos paciencia ok no ha construido una finca no pero desgraciadamente el béisbol es se ha convertido en negocio sí y después deporte sí bueno tú no puedes pagar 300 millones para tanto tú no puedes el equipo no es los yanquis es tanto yo yo entiendo eso pero tú sabes de decor que uno de los mejores primer bate de la liga que vale 10 millones y está en el castro y está en el castro por el mismo valor que es peor en el castro por el mismo valor pero fueron cambios separados si fueron cambios pero es el mismo dinero entonces tú no le pagas a marcelo zuna que ahí ahí tú tenías que pagar aunque hiciera un buen buen cambio lo que recibimos cambias hasta tanto un poco no para mí el cambio más malo fue de jellis los dólares tanto y cambiaste dos en el de tanto tú tienes que cambiar pero no eres por usted porque 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 no tú lo que quieres es salir del dinero y lo que quieres salir por dinero esos dos cambios han traído que no jellis no trajo nada louis brins no es tanto ya te sacaste ya te sacaste dinero de tanto ahí el problema es que con el cambio de jellis el cambio de jellis sí traí fiasco traíste una una tonda de muertos y sandía no va a llegar en el día disculpe que lo diga no va a tener yo no veo bate louis brins no batió un poco al fin del año no no sé monti harris harrison es un saco de ponche y el muchachito este llamamos todo empezó bien pero ya le dieron ya le dieron ya le dieron la vuelta no mira el cambio para mí el cambio el cambio de real moto trajo a cito sancho y el de osuna trajo a un as trajo a un as no hay dos una también trajo a alcántara alcántara trajo a así era que el que usamos el año pasado trajo a castano que fueran del líder y este muchachito que sacaban que la gana sea porque lo cambiamos pero cogimos al yo no hubiese cambiado a salgan a salgan pero todo sobre todo por chico yo no lo voy a cambiar vamos a ver lo que hace porque puede ser que según el futuro campo campo con tu tema lo único que trajo el cambio de tanto es muchachito este jose de res que puede ser que que es un campo corto en la liga el futuro bueno no se encana porque mira supuestamente lo que lo que valía más en ese cambio era jose guzmán y no tira un extraño alejandro puesto que por favor brinson victor victor tiene mejores números en doblea que brinson en grandes ligas y eso es otra otra cosa hay que ver cómo de hecho y sorpresa para para mucho este año yo he tenido la oportunidad de ver algunos vídeos de víctor víctor ha crecido en masa muscular él se ha puesto fuerte se ha puesto fuerte eso me imagino que haya ganado muchísimo en poder eso vamos a ver si esa masa muscular no le resta la velocidad de los en los jardines pero creo que este este va a ser el año el año definitorio para víctor 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 siempre lo hemos dicho o lo he hecho yo como que como quieran interpretarlo víctor víctor es un guante de de grandes ligas el problema siempre siempre ha sido el bate nunca bateado no el problema de víctor víctor es que bueno llegó se demostró estuvo mucho tiempo sin jugar béisbol estuvo mucho tiempo sin jugar béisbol llegó y no y no ha podido hacer los 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 ajustes verdaderamente incluso para mí lo subieron lo subieron de categoría sin haber vencido el nivel anterior el nivel anterior el equipo vamos a ser sinceros sobre apagó por él mucho con el dinero que le dieron a ellos dos podrían haber firmado otros peloteros sandy julio pablo y quizá otro pero eso es muy fácil decirlo cuando tú estás afuera cuando tú estás afuera el victor júnior un muchacho joven que tiene tremendo futuro me gusta que tiene de los dos habitantes de tremendo futuro incluso fue el mvp de la liga de desde la liga rookie si no no me encanta el swing del a los subtos tiene buen swing y estamos esperando ya en unos minutos viene néctor he hablado con néctor y vienen en unos minutos dice sandro guerra que ojalá y me equivoque pero víctor víctor nunca va a batear en mlb en cuba nunca llegó a 10 honrones él verdaderamente es un un el tipo de jugador que tú lo conoces por el guante y no y no por el bate él defensivamente es un guante de oro que puede jugar a cualquier nivel lo ganó en la liga menores lo ganó en la liga menores es un tipo que es muy rápido un tipo que corre pero para robarte base tiene que envasarte para robar base tiene que llegar a primera y no se poncha mucho hace mucho contacto eso es lo bueno la cosa es que no hace contacto de calidad que es que es otra cosa yo ya no te dije ya como te dije he tenido la posibilidad de ver varios vídeos de él e incluso no hay y ya si usted lo también también ha trabajado con el profesor del profesor de caldo cosa pero ahí estamos con con esto vamos a darle la bienvenida a esto con esto buenas noches cómo está cómo anda cómo andan aquí esperando esperando aquí hablando un poquitico con el josep ya de mejor no está la cosa aquí aquí ahí en lo que en lo que en esto en lo que en esto le para la cámara dice alejandro puerto se dice que víctor júnior es mejor eso cuando no hay una herramienta verdaderamente que te permita que te permite medir quién es mejor o quién es más malo so que si tiene más condiciones sí verdaderamente como estamos en esto esto está de vuelta con los yanquis por tercera vez como te sientes estar en nueva york otra vez bueno imagínate es algo especial porque ese fue el equipo que me gracia me deja de escuchar cuando fui la primera vez estuve un poco decisiónado pero contento de los orioles me habían dado la oportunidad y bueno como vieron luego también y regresa los yanquis por segunda vez y tú sabes y traté de ajustarme la mente la tenía se ha vuelto loca porque había pasado en grandes ligas yo pensé que no iba por otra oportunidad más pero los yanquis me ayudaron mucho no sólo con el proceso físicamente pero mentalmente que para estar ahí arriba tú tienes que tener la mente de tú sabes por ahí entonces nada igual de otra vez pasó otra vez que me dejaron libre y los marineros me dieron la oportunidad de jugar en el día con ellos pero terminé la temporada lesionado y vine para capa dominicana para demostrar que yo estoy bien que estoy saludable y que puedo seguir pichando hablando desde el tiempo frío con los en el 2018 con los orioles del draft de el sorteo de regla 5 dame algo que tú aprendiste ese año que te hizo mejor lanzador bueno en realidad durante las menores con los yanquis los cinco años que estuve con los yanquis yo estaba abriendo relevando piggyback hacía de todo pero no no tenía un rol exactamente para mí entonces cuando ya los orioles me dicen está compitiendo por un puesto de abridor cuarto quinto abridor pero puede ser que sea relevo largo entonces está bien yo me puse para eso y cuando hice el equipo como relevo largo del equipo porque había firmado dos abridores que ya estaban aprobados en grandes ligas salté para el rol de relevo largo y ahí es que yo empecé a decir wow necesito una rutina necesito prepararme mentalmente y físicamente antes del juego para entrar porque como abridor tú sabes tú tienes cinco días para prepararte haces tu rutina y es diferente pero ya como relevo tú tienes que estar psicólogicamente preparado para todos los días entrar adentro del juego y eso fue lo que me impactó mucho o sea yo nunca había ido back to back o sea pichar hoy y pichar mañana y cuando estuve con Orioles me puse a pensar wow y si yo tengo que pichar hoy otra vez cómo yo lo hago y así fue que yo aprendí tuviste que ajustarte al rol incluso eso te ayudó con los yanquis en 2019 porque la efectividad está un poquito alta pero ganaste cinco juegos y por parte de 69 en 166 entre las entradas que es algo bueno es más de uno por entrada sí pero lo que la gente no sabe es que yo venía de tirar casi casi 250 innings para esa temporada yo tiré 130 en el 18 después fui para Dominicana tiré 50 60 70 innings algo de eso directo el año con las estrellas fui para hacer el caribe de hacer el caribe fue directo para sprint training y no hay algo y fuiste el primer abridor para ellos en la serie de caribe en la serie de caribe con los ricos yo los yanquis me habían llamado para sprint en el 28 y la serie de caribe era el día 2 el día primero de febrero y él decía yo mira yo quisiera ir para hacer el caribe porque a lo mejor yo nunca voy a volver a tener esta experiencia o la oportunidad y ellos me dijeron si tú te sientes bien tú sabes que estás libre de hacer lo que quieras y así fue hablando de eso hablando de ese año con la estrella cuéntame de esa experiencia de ayudar a la estrella a ganar su primer campeonato en más de 50 años bueno fue un año único y de verdad que me alegro mucho de poder darle ese triunfo a san pedro porque como dijiste fueron 51 años sin ganar no de diar como te digo ese equipo estaba armado completamente desde primero a 9 la banca el pincha abridor teníamos un equipo increíble yo creo que ese equipo le podía ganar a cualquier equipo grande liga una rotación y una rotación una rotación muy buena tú orizamel estaba ahí contigo orizamel estaba maya jose miguel jugó con ellos ese año yadiel creo que yadiel jugó ese año con ellos también incluso cuéntame eso de esa serie que haría porque en esa serie que había cuatro cubanos con el picheo de tú, maya, creo que fue Raúl Vardé Raúl Vardé y Isamel cuéntame de esta experiencia en Panamá bueno lo único que yo me llevé de Panamá que también fue algo tú sabes que no me lo podía creer era que tenía el equipo cubano en frente de mí porque siendo de Cuba nací en Cuba pero criado en Miami todos todavía los dos somos igual yo quisiera yo quisiera algún día si se pudiera jugar por el equipo nacional de Cuba sin tener nada tú sabes contra el país ni contra el Estado nada pero yo un sueño mío fue jugar por el equipo nacional porque yo veo la pelota dominicana como se juega aquí y yo me imagino que en Cuba es igual es igual bien caliente bien caliente bien incluso hiciste hiciste amistades en el en el equipo de Cuba bueno nada más me pudo tirar dos fotos uno con Cepeda y uno con de Spine el alfil Alfredo de Spine tiró una foto con Eugenio nosotros conocemos a esos dos peloteros muy bien y fue algo muy rápido entonces tú sabes Orizabel de Spine fue el que me me dijo oye este cubano este quiere tirar una foto con ustedes si se puede ante dos juegos y yo contento hablando tú sabes que naciste en Cuba y todo eso cuéntame ya esa historia tú naces en Batabanó y vienes bien pequeñito ya de meses para acá sí yo yo fui nacido en Subir a Batabanó entonces mi papá se saca el bombo o sea la lotería para que no para los que no sepan eh y llegamos a Estados Unidos mi papá mi mamá y yo porque yo soy único hijo entonces tú sabes llegamos a Estados Unidos y y nada me puse en la escuela que ellos me escriben a la escuela y empecé a jugar pelota desde los cuatro años siempre fue mi pasión y y agradecido no y jugó bueno jugar pelota aquí en Jallalía es igual que jugar en Cuba que jugar en Cuba es los padres gritando igual es bien bien cubano jugar aquí en Jallalía el proceso ya como dijiste que fuiste seleccionado ya por los Yankees en el 2013 si mal no recuerdo en el draft explícame un poquito cómo es el proceso el proceso del draft porque muchos jugadores los cubanos normalmente firman internacionalmente como gente libre internacional el draft es algo que es un poco un poco desconocido para muchísimos seguidores explícame un poquito acerca de eso eh bueno de mi experiencia eh cuando yo entré a high school yo no era piche entonces yo siempre jugaba el outfield y bateaba un bateón malo pero bateaba eh y no fue hasta el 12 que me empezaron a reconocer los scouts eh para yo firmar en la pelota pero te digo la verdad yo nunca pensé que iba a firmar yo jugaba la pelota por el amor de de la pelota yo nunca pensé en dinero ni el primer round ni el segundo round nada de eso yo lo que quería jugar para conseguir una beca para ir para el colegio para seguir estudiando y pase jugando y bueno la experiencia fue que yo yo jugué en un verano con la leyenda de la florida que es un equipo de como de summer ajá un travel ball que hay ahí y el scout el manager de ahí era el scout de los yankees y él me dice oye mira vamos a jugar conmigo así te ven más y tú sabes puede ser que habrá otra oportunidad para que te vean y yo está bien y piché todo el verano con ellos y me llaman el día del draft y me dicen estamos en el rato 31 y tú eres el décimo en la lista o sea y son 40 rounds entonces yo dije wow no me vas no me vas a coger y apagué el computador cerré el teléfono y me fui y como a los 10 minutos me llamo otra vez y me dice oye habían 10 pero habían 5 que se cogieron de esa lista y tú caíste en el 36 te vamos a coger ahora en el próximo round wow y yo no podía creerlo o sea para mí no solo para mí pero para mis padres porque fue algo que yo o sea yo nací jugando pelota y ellos tampoco se esperaban ni la menor idea que había tampoco no es cumpliendo un sueño un sueño desde que se salió desde Batabanó es muy diferente por ejemplo los peloteros cubanos que tienen talento allá en la isla tienen 15 16 17 años y pueden salir y saben que van a firmar pero estando en Estados Unidos en un draft no es complicado es difícil aunque tú tengas talento pero hay por ejemplo en mi caso hay 100.000 de piche surdo que tiran 90 millas y tienen lo mismo que yo ¿me entiendes? también el factor suerte es lo que es lo que te hace también la exposición como tú decías tú sabes ya tener ya el coach que era scout de los Yankees eso también te ayudó exacto la exposición porque cuántos piche de high school no habían con el mismo talento tuyo metido en San Luis exacto en un monte en un monte ajá como decimos nosotros es bien complicado hablando de Highly High estás en una lista muy pequeña de jugadores que han llegado en la liga son creo que Bucky Dent Gio y tú y Charlie Huff Charlie Huff Charlie Huff pero tú tú llevaste el equipo a los a los estados en el 2012 fue 2011 fueron ustedes a los estados sí en el 2012 quedamos corto un juego contra Columbus pero el 11 yo todavía no pichaba yo jugaba y batía de primer bate pero no fue hasta el 11 grado que yo empecé a pichar y yo en 11 grado tiraba 81-82 en el 2019 estás con los Yankees y te cambian te cambian para Seattle ¿cómo es el proceso de que ya cuando te cuando viene el manager tuyo y te dice mira te cambiaron ¿cómo esas interioridades ahí ya que uno no conoce yo yo estaba en Miami porque ya la temporada se había acabado y me llama Jim que es Brian Cashman y me dice mira Brian Cashman te quiero dejar saber que gracias por todo esta temporada no hubiese sido posible sin ti porque tú nos ayudaste muchos huecos que tú sabes no había gente para cubrir y tú nos cubriste muchos innings yo tiré 70 innings tú ganaste 5 juegos sí y son 70 innings porque tirar 70 innings en Grandes Ligas como un novato es difícil tienes que hacer el avidor y ahora relevo y ponchaste mucha gente 69 sí entonces tú sabes me llama me explica y me dice pero no te preocupes que tú sabes tienes 7 días para nosotros cambiarte vamos a tratar de ayudarte y yo le dije bueno está bien gracias por todo gracias por la oportunidad y cuando colgué me sentí un poco tú sabes mal porque era el equipo que yo firmé y yo no quería que nunca esas llamadas nunca llegara hiciste buen buen trabajo en el relevo sí entonces nada pasaron 2, 3, 4, 5 días y al sexto día me llaman me dicen oye los marineros te van a llamar porque te van a coger en el waiver te van a llamar ahora está tanto el teléfono ya está bien me llamaron y me dijeron oye felicidades estamos aquí para lo que tú para lo que tú desees vas a vas a por un por un un espacio en los abridores pero como quiera nosotros sabemos que tú podemos que tú puedes hacer todo y tú sabes lo que tú puedes hacer nosotros vamos a estar agradecidos y yo le digo bueno está bien Néstor en tu carrera en tu carrera bueno en Grandes Ligas con los Orioles los marineros los yanquis en las menores cuál ha sido el bateador más difícil para Néstor Cortés eso es muy fácil para mí yo crecí siendo fanático full de los malis y el hombre que yo vi que yo dije ese es mi pelotero favorito era Miguel Cabrera en el 2003 cuando entró como novato y bueno de ahí para allá todas las historias y cuando yo me enfrenté a Miguel Cabrera en el sprint training yo no podía creer lo que yo estaba enfrentando y era un juego de sprint training no era ni no significaba nada y dije wow yo no puedo creerlo no sé si fue por la emoción o bueno porque es un buen bateador el no posiblemente el mejor y se me hizo difícil picharla en realidad Néstor hay muchas similitudes entre tú y Raúl Valdés los dos son surdos los dos son cubanos los dos han tenido buen desempeño en Dominicana tú te has sentado y has hablado con Raúl Valdés él te ha ayudado en tu desempeño o en tu picheo en el poco tiempo que nosotros pudimos estar juntos que era una serie caribe porque para para la final todavía estaba con los toros y yo estaba con las estrellas duramos poco tiempo en la serie caribe y en realidad no hablamos sobre sobre los picheos ni cómo pichar porque él sabía lo que yo lo que yo hacía y yo también reconocí lo que él hacía porque para ganar el 48 juego en Dominicana hay que ganar tirando 82 hay que batirse porque ¿qué pasa? aquí hay 50 juegos y para ganar para llegar a 5 o 6 juegos ganados cada año es muy difícil y este año 30 menos este año entonces lo único que me resaltó así de él fue su forma de de entrenar de seguir su disciplina es un hombre es un hombre tú sabes veterano y tú lo ves que tiene 23-24 24 años brazo brazo de goma incluso si 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 tú le quitas los horrones que le dio Vladdy otro día tiene una una efectividad la efectividad está baja todavía está a dos y pico casi tres como con la tuya tremendo lanzador incluso Yadiel Hernández nos dijo que todo el mundo dice que le va a dar 80 y pico pero dale y nadie le puede batear porque la esquina es aquí allá con aquí el cambio como decimos nosotros como decimos nosotros vulgarmente tirando mucha mierda entonces saca de paso al bateador y es susto también en tu carrera donde tú piensas que ha sido más ya que no sea grandes ligas entre las menores y lidón donde te ha costado más trabajo lanzar donde te has visto más nivel en las menores o en la lidón bueno te voy a decir la verdad aquí en la lidón hay mucho talento pero que pasa aquí no no corre la pelota mucho hay muchos estadios que la bola no corre Kikei especialmente es nada más en las águilas y en los gigantes que la bola corre un poquito y uno como Kikei se siente confiado en poder tirar el try y saber que tú vas a hacer un buen picheo y no te la van a sacar porque ¿qué pasa en grandes ligas? y ahora en las ligas menores que pusieron las pelotas de la liga tú ves bateadores que se van adelante descolgados y le dan contra la pared le dan doble hasta la sacan ¿me entiendes? pero aquí no aquí si tú le has descolgado con esas pelotas y con ese estadio no hay chance entonces eso te da la seguridad y el confort para tú poder lanzar la pelota por encima del plato Hablando de de la estrella el otro día tú viste te enfrentaste contra un cubano contra Vladimir Gutiérrez estrella Lisey cuéntame de ese juego ¿te sintiste especial la primera vez que estabas enfrentándote con un cubano? Bueno su agente es el agente mío también entonces yo le dije a la gente coño estoy pichando contra Guillermo o sea que sí yo ya vi en realidad sí me sentí orgulloso que pude lanzar contra otro cubano igual que cuando lanzamos contra contra Raúl Pardec él nos pichaba y decía wow increíble que hay dos cubanos lanzando a la misma vez o sea él se destacó bien hubo un par de errores que el equipo le hizo y no pudo tú sabes no pudo seguirle en el juego pero pero se destacó bien si si te escogen para jugar en la serie del Caribe este año como refuerzo jugaría uno con refuerzo no y se le atrevan bueno se atrevan muy importante muy importante ya el hombre sabe ya los nombres de la loto también no no qué pasa mira en el 19 del 18 para el 19 cuando yo jugué yo me sentí bien preparado para la temporada del 19 con los Yankees entonces yo quise arrepentir eso mismo porque el año pasado no piché mucho cogí mucho descanso en la casa y o sea para entrenar ready para los marineros pero no es igual entrenar en tu casa y haciendo bullpen hasta el juego te paras diferente exacto entonces cuando yo entré 19 con los Yankees yo fui el primer alrededor del del speed training contra Boston y porque ellos sabían que yo podía tirar dos o tres innings así todos esos piches tiran un innings dos semanas tres semanas entiendes entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó bastante y quisiera repetir yo estoy aquí ahora en Dominicana yo estoy aquí en Dominicana ahora por eso mismo porque si yo me voy temprano ellos me quitan de la lista para seguir avanzando si vamos a playoff o como refuerzo o como sea usted va a los a los a los a los ya 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 tienen un pie en los si casi casi nos faltan nos faltan tres juegos por jugar y hay que ganar por lo menos dos de esos tres si no están ganando ahora contra el 16 no si 4 a 1 y no y gracias por favor eliminen al al ¿cuál es el bateado más difícil que tú te has enfrentado en la lidon en la lidon bueno cuando estuve aquí en el en el 18 santana el que jugó con texas este año es una base bueno él es útil que batea las dos manos no 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 es domingo es otra pero es 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 segunda base él era prospecto antes jugó con texas este año jugó segunda base al feel no me acuerdo el primer nombre de él pero fue alguien difícil porque él me bateaba a la derecha y él tiene mucha fuerza a la derecha y a mí me gustó tirar muchas rectas entonces me las me las cazaba se las cazaba y con él con él pasé mucho trabajo y también con con Badde Spin muy hilero muy hilero entonces tenía que trabajarlo fuera de la zona un poco para que para que se fuera Néstor tú eres un un lanzador surdo que se caracteriza más por que no es ese surdo que tira duro es un surdo que es más de maña y sobre todo y sobre todo un surdo más de guay no uno que te viene te viene rápido te viene te viene después ya con su tiempo te latir una curva 40 a 47 millas yo vi una curva tú y una vez entonces tú haces eso a Adred para que te trabaje para que te trabaje o es algo que salió solo bueno en High School yo lo tiraba la renta por al lado el brazo para tú sabes por jodedera cuando firmé quise hacer las cosas por la línea porque yo no sabía cómo iban a reaccionar o si me van a decir que no entonces varios años como dos o tres años yo nada más tiraba por arriba y y no fue hasta que yo di el salto de la rookie para la clase A media que tiré para el línea en clase A media y me estaba yendo súper bien y dije bueno ahora es el chance mío de poder tú sabes tratar diferentes cosas para que ellos juegan que yo soy un piche que puede hacer muchas cosas ¿me entiendes? entonces versátil y como relevaba y abría y hacía piba creo que eso me favorecía también y nada de 2016 para adelante empecé con la red empecé con la red entonces ya estaba trabajando en el slide la tumba por ahí y todo me vino bien yo yo siempre he sido buen atleta y creo que eso me ayudó bastante en saber y controlar la pelota más dominarla más el pelotero que usted hizo Santana que nos lo dijo nuestra amiga la vida Nicauri Martínez es Dani Santana Dani Santana Dani Santana muchísima Nicauri estabas hablando del salto de la rookie para clase A y la vida en las menores muchísimos seguidores piensan que la vida en las menores es jamón como decimos nosotros un poco un poco como es ser peloteros de liga menor bueno qué pasa si estás en las menores y te vas en los primeros cinco rounds puede ser que viajas un poquito mejor hay más hay más placer exacto entonces imagínate 36 rounds llegado de Cuba que lo que lo que uno trata los padres tratan de salir adelante con sus hijos es un poco difícil yo duré tres años en la rookie 2013 2014 2015 y yo cobraba 250 ahora era el quincenal imagínense mis padres mis padres me tenían que mandar dinero para yo poder y lo que comía era Little Caesar McDonald entonces como un cuerpo de atleta profesional puede mantenerse y puede hacer todos los ejercicios que tiene que hacer y levantarse todas las mañanas a entrenar si uno no come bien no hay mucho y tú gracias a Dios tuviste la oportunidad de que tus padres te ayudaran cuántos jugadores no habían que estaban al mismo nivel y no pudieron llegar y de países extranjeros donde es lo que voy a decir yo es lo que voy a decir yo yo y muchos americanos más tuvieron la suerte de que sus padres estaban en el país pero dime tú un dominicano que viene con 18 años porque es prospecto y tiene buen talento pero cobra 200 dólares a la quincena ¿cómo va a salir adelante? si no no va a comer ¿cómo va? no tiene carro no sabe inglés es difícil es muy difícil es más difícil todavía porque en tu caso tú hablabas inglés tú hablabas inglés exacto ya tú podías llegar a McDonald's y comunicarte ese muchachito no ese muchachito ya sé si él pidió el 2 y le dieron el 3 tiene que comerse el 3 y si no está Pilugel tiene que caminar y cuando no saben eso que las menores hay gente que trabaja en factorías que gana más que pelotero en las menores dice Alejandro Puesto que ahora mismo se me quitó la gana de jugar pelotero no es como dice Néstor si tú tienes la posibilidad de firmar por un buen bono claro por un buen bono en realidad cuando yo pasé mis primeros 3 años yo decía wow como la gente puede hacer esto y yo lo hacía por el amor de la pelota porque me encanta como todos los peloteros les encanta la pelota no están ahí por gusto pero yo tuve un pitching coach en el 2014 y nos sentó a todos los piches y me dice y nos dicen ¿por qué tú juegas pelota? y tú sabes la respuesta tradicional de todo el mundo no porque a mí me gusta la pelota y tú entonces a los 7 piches que le preguntaron no a mí me gusta la pelota y dicen ustedes están equivocados tú juegas pelota por el dinero no por el amor porque si fuera amor tú jugabas los domingos en Tamiami ¿entiendes? sí y es verdad uno se pone a la liga y dice wow uno juega por el dinero no juega por el amor porque si es por el amor tú juegas los domingos en una liga esa de veterano y tú estás pelota y esa liga de Tamiami tiene nivel creo que hay varios equipos que trabajan en equipos internacionales entonces fue algo muy real y la verdad te hace pensar más es que es muy complicado la vida de las menores y de esos 250 pesos hay que pagar el club hay que pagar hay que pagar hay que pagar todo hay gente hay gente que no tiene y tiene que comprarse sus propias cosas no y su país no tienes que parte el techo tuyo sí a nosotros nos cobraban 10 dólares al día por quedarnos en el hotel del equipo imagínate cuando y nos pagaban y nos pagaban 250 dólares aparte de eso sabes que cuando tú cuando tú vienes a ver son 550 pero sí pero te están cobrando renta así mismo sí sí así mismo hablando de de Hayley hay mucha gente no sabe que tú todavía estás activo en el programa de Hayley hay tú y Guido han hecho varias donaciones al programa háblame sobre eso bueno el equipo ganó 2001-2002 back to back con ajá y tú sabes yo ya tenía siete años ocho años ya yo yo entendía lo que era y cuando voy a middle school estoy siguiendo la pelota más de high school porque ya voy a hacer la transición ya para high school y yo veo toda esa gente que jugaba en pelota que nunca había bueno Rajel Ravelo que yo jugué con él cuando estaba en no enhorado en Hayalía tuve esa gente que se mataban por jugar pelota en high school por Hayalía High y Hayalía High aquí y todo el mundo hablaba de Hayalía High entonces eso fue como dándome más razón y más deseo de jugar por la escuela y cuando estoy en décimo grado González firma su contrato con Washington y tú sabes regresa empieza nos dona spy nos dona guantes fue algo muy tú sabes muy sorprendiente para nosotros como como chamaquito ver alguien tan con tanto dinero por venir otra vez alias hay y darle y darle spy y darle guantes entonces eso se me quedó en la cabeza perdimos una llamada no es que Maya le prestó el internet a Néstor oye yo pensé que Maya te había prestado el internet el internet no pero los oye no sigue siguiendo ya con los ya con los de Gio ya con los ya con los spy me oye si 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 ya tú nos escuchas para terminar como yo siempre vi eso y supe lo que lo que era ser pelotero y poder dar para atrás a la a la comunidad y a la escuela y a los chamaquitos que están tratando de hacer lo mismo que yo hice cuando tuve la oportunidad que firmé con los orioles o sea yo doné guantes y hice intentar hacer lo que hizo Gio o sea Gio está en otro nivel ojalá yo pueda llegar pero fue algo que impresionó bastante no como decimos nosotros lo que vale es la acción y yo estoy seguro no los oigo no nos escuchas nosotros si te escuchamos déjame déjame ver deja ponerte deja ver nos escucha ahora no veas de que Maya mira a ver ahora Maya Maya se metió aquí en la directa te vamos a sacar y entra y entra y entras de nuevo entonces vamos a vamos a a esperar ahí a Néstor que regrese porque algunos problemas técnicos eso imagínate seguro no cuando cuando entra una llamada eso eso seguro fue que Maya le pretó los headphones o algo él pero eso que estaba hablando él es tú sabes digno de admirar que hay muchas personas que sospellan de dónde vienen de dónde vienen y que él tú sabes todos los años donen guantes y todo ya para su high school eso ellos han hecho un gimnasio para que los muchachos trabajen y todo aquí eso es algo de admirar verdaderamente nosotros estamos a 8 cuadras de el estudio de es a 8 cuadras de oye mira a ver ya nos escucha ya Néstor ya ahora sí yo creo que oye todo Maya y Maya y Albertico Martínez hicieron el live con los mismos headphones y no no es una llamada es una llamada hay un problema que cuando entra una llamada siempre la comunicación se corta no estabas hablando que generalmente tú sabes dignos de admirar ya tanto lo que has hecho tú como Gio de que nunca se han olvidado ya de dónde vinieron y bueno dándole las posibilidades a todos esos muchachitos ya de que puedan seguir eso de verdad que sí es tremendo nuestro estudio de está en la 56 la 4 de West estamos como a 8 cuadras de yo paso por casi todos los días ahora se metieron a piernas oigan acá la hora aquí por decir la dirección oye hablando ya de este 2020 para Néstor Cortés cuáles son los planes de Néstor Cortés ya con vista a esta temporada ya que viene bueno antes de 2020 quiero terminar esta temporada bien aquí pero quiero seguir entrenando y creando la posibilidad para llegar a Grandes Líos otra vez tuve fui afortunado de que el Yankee quisieron volverme a firmar tú tienes que haber hecho las cosas muy bien con los Yankees cuando los Yankees te han dado tú sabes ya tres veces los Yankees y eso habla también además del pelotero de la persona que es Néstor Cortés que tú sabes que los Yankees te vuelven a buscar eso dice muchísimo de la ética tuya de trabajo con ellos sí hay hay algo que dice en inglés que se lo voy a decir en español pero no no rima ni nada la mejor habilidad es estar disponible cuando tú estás disponible las oportunidades se te abren entonces yo creo que eso fue algo muy importante que yo tuve con los Yankees cuando estuve en su sistema que oye falló el abridor le devueles hunting tú tienes que abrir dale vamos oye están en tercer inning y se cortó el dedo tienes que entrar ok vamos entonces y lo hice bien que fue a mi favor también entonces yo yo creo que fue eso que estando estando accesible y siempre queriendo pichar me dieron esa oportunidad a mí para yo volver no ganaste y que le ganaste cinco juegos también porque tú puedes querer pichar y cada vez que sale te caen a palo no te van a dar más claro eso no eso dice muchísimo estuviste tú cuando hicieron el homenaje a revisita Anglada tú estabas ahí no 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 yo conocí yo conocí a Anglada una sola vez y fue con The Spine porque The Spine estuvo en Hayalía y estábamos entrenando y fuimos y pasamos por un negocio que él tiene en Hayalía y y lo conocí pero no sabía ni quién era ni tú sabes porque en realidad yo no he sido la pelota de Cuba tampoco esta pelota de hecho la última entrevista que nosotros tuvimos aquí antes de la tuya fue con The Spine fue con Odri Samen después de eso después de eso desgraciadamente cogimos COVID no sé si Odri Samen sí me contó me contó los trajo de Corea y nos los pegó por la cámara y Odri Samen habló habló muy bien de ti en la entrevista habló muy bien de ti de la ética tuya de trabajo que eres buen lanzador incluso estábamos supuesto hacer una entrevista hace dos semanas y por el COVID la seguimos posponiendo estábamos supuesto mira Roel el domingo y Néstor el lunes el domingo llegamos aquí medio enfermos y dijimos nada no puedo hacer sí tú me dijiste tú me dijiste dice Sandro Guerra que pertenecer a esa organización es lo más grande para un pelotero los yankees en el béisbol y los voy a dejar hasta ahí porque no voy a decir que es Madrid en el fútbol lo voy a dejar Sandro ¿oíste? esta pregunta es más difícil lanzar en Yankee Stadium que lanzar en Seattle o sea la camisa en Seattle en Yankee Stadium tú puedes dar 60 ponches sin permitir un heel y cuando cuando sacas para 61 oportunidades y te dan un ron ahí mismo se te olvidó los 60 ponches complicado es un poco difícil complicado tú sabes sí la fanaticada de los yankees no es fácil hay gente que meten 40 o 50 ron pero fallan dos semanas y son los peores Stanton el pobre Stanton se lo comen vivo ahí y la prensa en Nueva York no es la prensa en Seattle no en Seattle en Seattle más nunca más nunca en New York están ahí muy ofensivos están ahí esperando esperando como tú dices y te preguntan en directa para tú para tú tratar de a ver qué es lo que tú respondes porque tienes que estar también tú sabes astuto a lo que estás eso es otra cosa del profesionalismo también relacionarse con la prensa la gente piensa que ya que este jugador de grandes liga ha jugado pelota y ya no 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 son muchas cosas que van de la mano y no salgas a la calle a las 8 de la noche porque en Nueva York todo el mundo te conoce y cae en la boca la gente ¿me entiendes? y ahora que todo el mundo tiene una cámara porque yo me imagino que la gente cuando salían ya cuando Jogi Berra salía nadie le tiraba una foto ahora ahora y se enteraban que salió a la a los dos meses ahora saliste a las 10 y a las 10 y un minuto estás en Twitter boom y yo no hablo con mí pero oye Aaron George Stanton toda esa gente que miden 7 pies tú lo ves en la calle y tú dices no ese tiene que ser pelotero aunque no sepa quién es pero tú dices ese ese tiene que jugar algún deporte sí esa gente con esos físicos imagínate no no tú jugaste en el 2019 con Kendri ¿no? con Kendri sí con Kendri con Kendri cuéntale a la gente sobre ese encuentro hablaste mucho con con bueno con Kendri al principio fui un poco tímido porque yo lo vi en el televisor cuando estaba en school entonces yo quería como que no quería hacerme el cubano el cubano oye que volada yo soy de Cuba también pero tampoco quise yo también quise hablar con él y preguntarle y saber de tú sabes la pelota a Cuba y saber de todo todo lo que él sabe porque tiene mucha experiencia la pelota y y caímos en una conversación ya no me recuerdo pero tú sabes me preguntó yo vivo en Miami coño no jodas yo también hablaba entonces ahí empezamos a interactuar y y nos llevamos muy bien muy bien no Kendri ya Kendri ha sido uno de los peloteros cubanos que ha bateado más de los más grandes que ha dado que ha salido de la serie nacional bueno si no si no selecciona el tobillo tiene unos números no hubiese tenido ese año hubiese estado cerca del MVP no dos dos uno porque tenía como 39 remolcadas en como 40 juegos él seleccionó pero él y Junior Escobar de Industriales han sido dos de los más productivos en en Grandes Ligas en Grandes Ligas en Gambado también sí y bueno mira un saludo un saludo para William Padrón que el hijo es la salsa que jugó también con Industriales un saludo un saludo William un saludo también para Roberto Aquiles que está por ahí también un saludo mi hermanazo que el hijo de juega con los Cubs sí yo lo conozco yo lo conozco la salsa sí la salsa tú conoces la salsa la salsa el Javier Lía también juega para el equipo rival juega para el equipo rival tenía el padrón no no y es buen lanzador no de hecho este año no cuando digo este año me refiero al pasado este no cuenta él él tuvo un récord yo creo en las menores en las menores poncho como nueve gente seguía su consecutiva una sal bajada un saludo para Alejandro Carrera también y un saludo para Carlos que dice que quiere que le hablen de Santispíritu que no le hablen más de Industriales oye un saludo mi hermanazo oye Néstor de verdad que sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un placer tú sabes ha sido un placer un placer que estés aquí porque estar con el Juset solo no es fácil con una hora y media con este te prefiero que que estés preso oye si algo si algo yo extrañé no extrañé en el COVID fue ver a pero el COVID este no lo puede durar más chicos para decir no lo veo más de verdad no pero nada más que están que están bien ya y que superaron eso porque eso gracias gracias a Dios hay mucha gente hay mucha gente que no lo superan no no verdad hay muchas 300.000 americanos que no lo han superado y el va mal y el va mal nunca muere eso ya que sí sabemos que estás en Dominicana tienes una hora una hora por arriba de nosotros allá son las 10 y media y mañana lanzo otra vez mañana mañana bueno mañana vamos a estar atentos vamos y un juego crucial para las estrellas un juego tío sí tres días de descanso y a lanzar mañana vamos a ver qué pasa que meter mano meter mano para darle aquí no lanzas mañana mañana a los gigantes a los gigantes dale un pelotazo a Juan Francisco por mí porque a la salida está bateando está duro el palo pero no a la salida nada más escoge la salida y no ir a la baja tiene este jorron en los últimos como 15 juegos ahora bueno ahora es compañero de equipo con Mustelier Sí Mustelier está aquí y Mustelier jugó también ya para los Yankees no llegó a Grandes Ligas a Grandes Ligas pero estuvo muchísimo tiempo en los menores de los Yankees y fue esa persona de las que tuvo la mala suerte que lo subieron un día a Grandes Ligas y no lo ponen a jugar y más nunca le dieron el chance eso que le hizo a Atlanta estuvo estuvo feo y es un tipo que se ha bateado en las invernales en todas las ligas en todas las ligas en todos lados ¿es jugó en Venezuela? es bueno ¿es jugó con el Licea? Sí lo sé con ese refuerzo el año que ha ganado que vino él vino Feli vino todo el mundo y ganaron ese año pero en México en Culiacán es un ídolo sí es raro que no jugó en Culiacán este año yo lo conocí a él cuando yo fui en el 2013 porque él se estaba haciendo rehab de de Hunter o algo de eso estaba lesionado y yo lo conocí ahí en el 2013 sí y cuando yo me enteré que él venía para acá me puso contento porque de verdad que el Museo era buena persona tremenda persona que es no y tremendo pelotero un batillador como decimos nosotros parejero sí y la juega toda sí sí me la base Campojoto segunda los jardines hasta acá yo creo que puedo jugar y ahí tú dijiste ya que estar estar disponible es una habilidad eso es una habilidad ¿hace falta alguien para jugar para allá? no yo voy dame el guante dale ¿cómo tú dijiste? si hay que meter mano hay que meter mano oye así mismo ahí dice Sandro Guerra te manda ya te manda mucha salud y mucha suerte y dice que espera verte llevarte un anillo con los yanquis gracias él no es fanático ojalá ojalá que sea así para 2021 oye de verdad que sí muchísimas gracias y bueno vamos a estar pendientes de esas salidas de mañana está bien muchas gracias por tenerme y de verdad que estoy agradecido por estar en este show que yo sé que todos los cubanos entran aquí y hablan de todo y me siento contento de poder participar gracias acuérdate de volverle los audífonos completo oye y a todos ustedes gracias y a todos ustedes que están por ahí muchísimas gracias también por estar con nosotros oye he hablado mucho el Kobe este ya me tenía con Rodolfo este no puedo andar más con Rodolfo caramba modesto nos vamos oye de verdad que sí muchísimas gracias por estar todos ahí gracias mi gente nos vemos el lunes próximo el lunes próximo vamos a estar viendo qué invitado qué invitado resolvemos como hicimos nosotros para el lunes que viene nos vamos y nos vemos vamos a estar viendo vamos a estar viendo Gracias por ver el video.